Yo lo sé que ahora estoy en mi momento, yo lo sé que soy el rey del movimiento Yo lo sé, yo lo sé que me, yo lo sé que ahora estoy en mi momento Yo lo sé que ahora estoy en mi momento, yo lo sé que soy el rey del movimiento Yo lo sé, yo sé, yo lo sé Te hago así, tu me pido detrás Y nadie como el piso es más Me pide que la vea la pared Y yo no lo hago ya lo entomarla Me gusta que no quiere Tra, 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 tra... Qué lele, tra, 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 tra... Creo que la pongo más Yo no sé, ahora esto es mi momento. Yo no sé, que soy el jefe de movimiento. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, ahora esto es mi momento. Yo saco en el texto pa' jugar. Que te lo traje de la noche, tu que pensaste que la viva es más. Dame la cintura y calenta, parte la vito. Me voy a tomar. Dame la cintura y calenta, parte la vito. Parte que lo va. Con los besos, ma' y ma' dame comer el techo. Dame la derecha. Y la última vez, usted quedan los puestas. Dime, dame comer el techo. Yo no me, me vení tu boca. El equipo está completo. Me voy a tomar el techo. Tra, 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 tra. Me voy a tomar el techo. Tra, tra, tra. Me voy a tomar el techo. Me voy a tomar el techo. Yo no sé, ahora esto es mi momento. Yo no sé, soy el rey del movimiento. Yo no sé, yo no sé, hey, hey, hey. Yo no sé, ahora esto es mi momento. Veamos que calentamos el pan. Veamos que calentamos la fiesta. Y un grito a mi boca. Pa' que toco chiqueta. Y un grito a mi boca. Chupate ésta. Sólo te leo, muy calentamos el pan. Y yo no me, calentamos la fiesta. Y un grito a mi boca. Pa' que toco chiqueta. He, eh, hey. Año, séntale, séntale, píjela. Pózanlo, que somos nosotros una vuelta. ¡Suscríbete al canal!